Esta otra canción que viene a continuación, lleva por título, te lo pido por favor. Esta canción se la dedico al amor de mi vida, ¿por qué? Porque cuando yo más he necesitado de su ayuda, ahí se ha dado conmigo. Donde estés, hoy y siempre, yo te llevo conmigo. Yo necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, donde vayas, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, sé muy buena es tu virtud. Cómo te voy a pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Así que pues, dedícale esta canción al amor de tu vida, te lo pido por favor. Yo lo estoy haciendo, ahora tú compártela. Te lo pido por favor. Algo para complacer al amor de tu vida, de ese ser que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Porque el amor se vale de todo. Eso. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, sé muy buena es tu virtud. Cómo te voy a pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que estoy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido, por favor Así que dedícala al amor de tu vida Te lo pido, por favor Una de mis favoritas también en esta noche Que Dios las bendiga hasta pronto Esforcémonos por ser felices Pero sobre todo, tratemos de estar en paz con Dios